Música 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 Las caras lindas Máscaras lindas Máscaras lindas De mi gente negra Música Máscaras lindas Máscaras lindas Máscaras lindas De mi gente negra Música 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 Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra Música 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 Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra Música Música